El 8 de marzo volveremos a mover la tierra de su eje. Paramos para que nuestra formación universitaria incluya la perspectiva de género. Todas decimos que si nuestra vida no vale, produzcan sin nosotras. Paramos porque queremos caminar libres de violencias por las calles. Paramos por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Paramos para que las instituciones den respuestas efectivas a las denuncias de violencia contra nosotras. Paramos para que la inclusión sea una realidad y no una simple palabra. Por una distribución equitativa de las tareas de cuidado. Paramos por matemidades libres y respetadas. El 8 de marzo paramos para que los medios de comunicación trabajen de manera seria y responsable la agenda del feminismo. El 8 de marzo, por segunda vez, nosotras paramos. Nos paramos. Música 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 Gracias por ver el video.